Tengo 32, pero ustedes pensarían que tengo ¿cuántos? 31 y medio Hola, ¿cómo están? Yo soy Benita Azucos, mi otra amiga Bienvenidos a este mini canal, a este nuestro canal Y a este nuevo video, uno de los más amados del año Favoritos 2023 Todos los años aparecen muchos videos de favoritos Porque la verdad que el año es largo, hay muchos productos que probar Hay joyas que aparecen que nos roban el corazón Y vale la pena mencionarlo, vale la pena hacerles un destacadito del año Y yo tengo varios y tengo algunas trampas también, para variar Porque algunos productos los vengo probando hace un mes He pensado, porque yo pienso, a veces pienso No está establecido en ningún lado cuánto tiempo tiene que pasar Para que ese producto se transforme en un favorito Creo que un mes es más que suficiente en algunos casos Con algunos productos en particular Así que vamos a incluir productos que vengo probando hace un mes Como mínimo, porque ya si les digo que lo probé dos semanas, dos días Podemos establecer que probablemente me esté apresurando Claro que depende del producto Que sea un exfoliante lo podemos probar dos o tres veces ¿Por qué me estoy metiendo en este tema? Porque voy a mostrarles mis productos favoritos Y punto, vamos a empezar Voy a empezar con un protector solar que todavía ni les reseñé Ni les mostré, ni nada Puede ser que al día de hoy ya lo hayan visto Porque este video no sale mañana, sale en unos días Así que hay tiempo para mostrárselos en Instagram Pero quiero que vean lo que tengo acá Es el protector solar Vagovit Yo diría que no es el protector más reseñado Ni el más famoso, ni el más viral Pero es un protector solar corporal Factor 40 Vagovit Que tiene una textura liviana Que es hipoalergénico y resistente al agua Y además tiene 200 mililitros Este protector solar lo compré a principio de año Vamos a ver que no esté vencido Ya que estamos en este asunto Por supuesto que no Está perfecto, vence en el 2025 Es un protector corporal Que compré para ver qué tal funcionaba en la carita Además del cuerpo Honestamente no me pareció tan hermoso para el rostro Porque es el típico producto que en el cuerpo va muy bien Y en el rostro, mmm, ¿qué está pasando? Ahí es cuando más corroboramos que muchos productos corporales No funcionan muy bien en el rostro No es a todo o nada Pero este protector poco a poco A lo largo del tiempo y de todo este año Se fue robando mi corazón intensamente En invierno no lo utilicé demasiado Porque no estoy tan expuesta al sol Y además mi piel en general está bien cubierta Así que no me hacía tanta falta Pero lo utilicé al principio del año en verano Y lo estoy utilizando ahora que ya empezaron los calores Y tengo que decirles que es una joya Que volvería a comprar una y mil veces Tengo varios protectores solares corporales Incluso tengo aerosoles Que son muy cómodos de poner Porque a eso lo hacemos Y nos emadurnamos bien Y el proceso nos llevó menos de 5 minutos Diría que un minuto y medio Pero, pero, pero Es una crema Viene en versión spray Lo que nos va a dejar en la mano Es una crema súper ligera Que si no hubiera un salto para todos lados Pero es re liviana Lo suficiente para que pueda pasar por el tubito Porque si es muy espesa Obviamente que este spray no nos va a servir de nada Pero además Se desparrama de una manera Me encanta, me encanta ¿Por qué no me gustan tanto los otros spray Que son aerosol continuo? Vamos a ser más precisas ¿Por qué son transparentes en general? Si bien los sentimos en la piel Son transparentes Son traslúcidos Entonces es más difícil controlar La cantidad de protector que nos ponemos Me da más desconfianza Pero el ambiente se llena De cosas evaporadas Que te hacen toser Que te entran en los ojos La verdad que tiene sus contras Hay como que echarnos Y alejarnos bastante Y este no Porque es una crema Que tiene muchísima más precisión Me parece mejor Poder ver lo que me estoy poniendo Pero además Lo uso mucho cuando voy al gimnasio Este me lo pongo Antes de salir Me embadurno Y después me vuelvo a embadurnar Antes de salir del gimnasio Que ya pasaron más o menos dos horas Entre que fui Hice la actividad física Y demás Y lo hago Tan rápido Es cierto que tiene un punto en contra Y es que en el rostro No funciona tan bien Porque tiene un poquito de arenilla Es un poquito irritante La piel del rostro Si está bien tratada Si tenemos nuestra rutina Suele estar fina Es delicada Hay que tener cuidado Y esta arenilla Es irritante A diferencia del cuerpo Que tiene una piel Bien gruesa Bien resistente Y esa arenilla Ni se siente Ni molesta Ni produce ningún tipo de daño Pero en la cara Si se siente Si molesta Y si está realizando Una micro exfoliación Pero aún así Yo me voy al gimnasio Y cuando tengo que salir Me embadurno toda Tanto en el cuerpo Como en el rostro Porque les juro Que esto se distribuye muy rápido Pero no me crean Lo vamos a ver No se los cuento Se los muestro Imagínense Pero es el que yo probé Y es el que les recomiendo Sin duda Si buscan un protector solar corporal Que sea así Express Rapidito Si tengo que decirles Que tarda un poquito en absorber Es humectante Así que ahora está pegajosito Pero bueno En el cuerpo eso no molesta tanto Por ahí no sea el ideal Si quieren ir a la playa Pero es un protector solar espectacular Y tiene un buen factor de protección La verdad que se volvió Uno de mis favoritos De manera sorprendente Terminó de ganarse mi corazón Me queda por suerte Todavía un poquito menos de la mitad Pero me queda bastante Así que este lo voy a terminar este verano Pero si buscan un protector solar Que sea cómodo Que sea rendidor Que puedan usar en cuerpo Que puedan usar en el rostro Siempre y cuando tengan la piel Gruesa Y no sensible Este es una joya En rapidez Es un golazo Así que este es uno de mis Primeros favoritos del año Acá atrás tengo todos mis favoritos Entonces los voy a ir sacando Como si esto fuera un sorteo Y me voy a autosorprender Con cada uno que saque Aunque ya los elegí Ya los puse atrás Y todo Tenemos ¡Tatán! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Estamos hablando Palabras mayores Entró a este video Cosmos Y ustedes me dirán ¿Qué es lo que probaste de este producto? Si está lleno Sí, por suerte está lleno Por suerte Ustedes no lo creen Pero está usado Porque está hasta acá Este pequeño trecho que está acá Es el que estuve usando este mes ¡Qué maravilla! Es el tónico de salicílico de Cosmos Un producto que tiene 2% de salicílico Que es el máximo porcentaje Que podemos utilizar en nuestro país Y tiene zinc Además de tener malva, kale y aloe vera Es un tónico que tiene este tipo de dispensador Que lo hacemos Que es raro en un producto tan acuoso Pero es ideal para tener la precisión justa La cantidad justa No necesitamos andar ni echándonos así Ni echándonos así Que todo eso se vaya para cualquier lado No, acá le damos un pan Y ese pan nos sirve para todo el rostro ¿Pero por qué es mi favorito? Más allá de que Cosmos es una marca que me gusta mucho Y que se ganó mi corazón Este producto lo estuve observando de cerca Lo utilizo de día En mi rutina de día Me lavo el rostro Y me aplico directamente esto Después una cremita El protector solar Y no mucho más Y estuve mirando atentamente mis poros Atentamente mi nariz Para ver qué diferencias había Y tengo que decirles que se notaron las diferencias Pero los primeros días La primera semana de uso Se notó la diferencia Y ustedes me dirán Ana, me parece que estás exagerando ¿Realmente se nota tanto esa diferencia? Lo importante acá Es que yo antes de empezar a usarlo Venía testeando otro producto con salicílico Que no está en mis favoritos Por algo será Es un producto que me venía funcionando Pero empecé a notar los efectos Después del mes de uso Un mes es bastante tiempo Está bien Hay productos que demoran mucho más Tampoco el vehículo era el mismo El agua de este tónico Hace que actúe con mayor velocidad Una molécula tan chiquita como el salicílico Ese producto me pareció que estaba bien Es económico Funcionó en definitiva bastante bien Pero no se compara a la efectividad Que tuvo este en una semana Este producto en una semana Hace maravillas Realmente los poros en los que tenemos puntos negros Se ven más limpios Se ven mucho mejor Tengan en cuenta que el punto negro No va a desaparecer Si ustedes no se lo sacan Para eso estamos las cosmetólogas Y hay cabinetes Donde les extraen esos puntos negros Que tanto duele Pero si ustedes quieren resetear sus poros Lo conveniente sería que vayan a un gabinete Les extraigan esos puntos negros Y después empiecen a cuidarse Con un producto como este Que no va a evitar Que tengan puntos negros para siempre Pero van a demorar muchísimo más El proceso de formación de ese punto negro Y además van a tener un cebo Bastante saludable Bastante ligerito No se va a endurecer No se va a poner tan negro El salicílico es una maravilla Pero este tónico me pareció fabuloso No me sorprende porque creo que Cosmos Es una gran marca de nuestra industria Pero este producto es mi favorito Y por suerte tenemos para estar juntos Mucho mucho más tiempo No sé si lo notaron Pero volvieron las pestañas postizas No No se nota Me costó mucho volvérmelas a pegar Porque había perdido ya la destreza Hace por lo menos 8 meses Que no uso las pestañas Me encantan las pestañas postizas Solamente que no estaba teniendo El tiempo para hacer todo el proceso De maquillarme y ponerme las pestañas Y volví con todo Porque no me hice delineado negro Que es mucho más fácil Ponerse pestañas postizas Cuando tenemos el delineado negro Porque ahí todo se difumina Y si no quedaron tan pegaditas En la línea de la pestaña No se nota No Esta no la miren Este de ojo No lo miren Pero este me quedó espectacular Pegada ahí al ras Perfecta Divina Y cuando eso pasa Es cuando amamos más las pestañas Qué maravilla lo bien Que me peguen estas pestañas Tengo acá un retinol Miren No me voy a tener demasiado En este retinol Porque ya tiene su propia reseña Si la quieren ver Está en el canal Y pueden ver el detalle Todo lo que nos gusta decir Cuando hacemos una reseña De un producto Está ahí Así que no me voy a detener demasiado Pero tenía que ponerlo En la categoría de favoritos Punto número uno A mí me encanta el retinol Todas las noches uso retinol Y creo que es el renovador celular Por excelencia No significa que sea Para todas las pieles El mejor Porque hay condiciones y condiciones Y por ahí Tu condición mejoraría Mucho más Con un renovador Diferente Pero el retinol A grandes rasgos Es un excelente renovador Y para mí Es el mejor Entonces Como yo no tengo Ninguna condición particular Siempre uso retinol Y eso es lo que me mantiene joven ¿Ustedes cuánto piensan que tengo? Tengo 32 Pero ustedes pensarían Que tengo cuántos 31 y medio Gracias al retinol Que todas las noches Me acompaña Me queda pendiente Hacerles un video Sobre retinol Porque hay muchísimo Que podemos decir Hay mucha información Que yo les podría dejar acá De forma gratuita Como hago siempre Guiño guiño No voy a hablar más De este retinol Porque tiene la reseña Vamos con esto Que es Ah Tenemos a Siluma Un favorito del año Siluma Un producto que yo no uso Un producto que tuve que descontinuar Un producto que ya la reseñé en Instagram En el segmento No uso Pero recomiendo Y creo que en algún otro momento También se los he mencionado No lo uso Pero lo recomiendo ¿Por qué? Porque es tan efectivo Es tan bueno Y me dio resultados Tan rápido Al igual que el salicílico En una semana Yo ya empecé a sentir Los efectos de este producto Y me di cuenta Que no era para mí Porque cumple Muy bien Con su función Y Un producto que cumple Muy bien con su función En una piel Que no es la adecuada Termina Colisionando Y es lo que me pasó a mí Este es un producto Que se llama Acne Balance Es una crema Gel seborreguladora También tiene su reseña En el canal Tampoco me voy a detener Demasiado Pero me pareció Un favorito Porque cumple muy bien Y si yo tengo que decirles Que crema Con niacinamida Y zinc Les recomiendo Ante cualquier otra Les diría que esta Porque jamás Vi un producto Tan efectivo Como este Si probé muchas niacinamidas Hay actualmente En el mercado Muchas Que tienen exactamente eso Niacinamida y zinc Y diría que todas Cumplen con lo que prometen Y hacen su efecto Pero Esta es de una calidad superior Y eso se los puedo asegurar Porque en una semana Yo empecé a notar Los cambios Y en una semana Me di cuenta Que no lo iba a poder Seguir usando Porque el efecto De sebo regular El efecto Astringente Que tiene el zinc Era tan potente Que mi piel Se estaba resecando Porque es un producto Porque es un producto pensado Para quienes producen Mucha, mucha oleosidad Un exceso Entonces Acá viene este producto Al rescate También tengo que decirles Que es un producto profesional Solamente se vende Por medio de profesionales Entonces es difícil de conseguir Pero quería ponerlo En esta lista Porque honestamente Es un favorito De este año Lo descubrí Me parece una joya Me parece que está muy bueno Y me parece bien También la política De la marca De vender sus productos Por medio solamente De profesionales Porque le da valor Al trabajo de las cosmetólogas Que es en parte Recomendar productos Producto Número No sé Porque no estamos contando Una crema de manos Esta crema de manos De Natura No es que sea mi favorita Pero Natura Es la marca favorita En cremas de manos Me voy a poner un poquito Ya que estamos en esto La verdad que Esta crema Me la regaló una amiga Y si tienen la oportunidad De probarlas No lo duden Mis cremas favoritísimas De manos Son las de Natura Tienen un aroma Que es tan único Tan aroma Natura No hay nada Que yo me haya puesto En las manos Que huela tan bien Esta no es la primera Que uso Esta me la regaló una amiga Pero yo me compré otra Antes de esta Que tenía incluso Un olor más rico Y realmente Fue una experiencia Maravillosa Y ustedes me dirán Bueno es una crema de manos Veamos cuánto sale Porque tampoco me voy a gastar Una fortuna Solamente porque es Más linda que otra Siendo una crema de manos Pero créanme Cuando ustedes tienen Una crema de manos De Natura Sienten que se están poniendo En la piel de las manos Lujo 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 El lujo que ustedes Se merecen Y cada vez que ustedes Saquen esta crema Cada vez que ustedes Embadurnen las manitos Con esta crema Si tienen a alguien al lado Les va a preguntar Qué huele tan rico De dónde sacaron De dónde sacaron ese aroma Porque es impresionante Así que si ustedes Quieren darse un gusto Con una crema Muy muy linda Para las manos Una crema que es Bien humectante Una crema que huele Muy bien No lo duden De hecho Hace poco vi que tenían Un combo de Tres o cuatro cremas De mano Más chiquitas que esta Pero aprovecharía Re contra aprovecharía Y estoy Más que segura Que muchos de ustedes En comentarios Me van a decir Yo uso Natura Uso las cremas de mano Y las amo Y probablemente También me digan Uso las corporales Y las amo Y uso Y uso Y uso Y las amo Porque Natura Es una marca Muy muy linda En cuanto a productos De cuidado de la piel Y además es una marca Bastante consciente En cuanto a la elaboración De esos productos Y cómo tratan A sus trabajadores Tengo una publicación Hablando de eso Que está más relacionada Con el modelo empresarial Que tiene la marca Y por qué me gusta tanto Y por qué me parece Que vale la pena Así que las invito A seguirme Y a chusmearlo Porque está muy bueno Pero vamos a leer Un poquito que dice Las castañas Que se convierten En un aceite crudo Capaz de realimentar La piel Son cosechadas Por comunidades Como la Copaba Recuerden que Natura Es una marca Que está en Brasil Y parte de esas políticas Que tiene la marca Está relacionada Con los recursos Que utilizan En la preparación De sus cosméticos Que están bien inmersos En la cultura En el ambiente Eso es muy interesante Es una identidad Que tiene la marca Que me parece Que vale la pena Indagar un poquito más Somos veganos Con bioactivos De la Amazonia Practicamos Un comercio justo Con las comunidades Protectoras Por la selva Viva Y en pie Para mí Eso es muy especial De la marca Realmente A mí No me da igual No me parece Que sea lo mismo Tener una marca Que tiende a pensar En la biodiversidad Y también En la gente Con la que trabaja Que tenga productos De calidad Pero que también Estén elaborados En un ambiente Saludable Tiene todo mi amor Así que Esta crema Por supuesto Que la iba a poner En mi favorito Ahora Tengo un serum Que está lleno Este sí está lleno Con este sí Me podrían decir Ana vos me estás mintiendo Me estás engañando Este producto Vos no lo tocaste Este producto No está ni abierto Sellado Impecable Tal cual como te llegó Porque este es el segundo Frasco De un producto Que amé Que me encantó Lamentablemente Es el único Que probé de la marca Pero tengo este Acá Esperando para usarlo Y este verano Vamos a ir por ello Me fijo el vencimiento Por las dudas Pero vencen en el 2025 Estamos hablando De la marca De Booster Company Este booster Es un antioxidante Y por qué me gusta tanto También tiene su reseña En Instagram En el canal todavía No se la he hecho Pero ya va a estar Me gusta muchísimo Porque es un antioxidante Diferente No es un antioxidante Niacinamida No es un antioxidante Vitamina C Aunque tiene Es un antioxidante Con extracto De granada Así que Acá está la magia De este producto Me gusta cuando una marca Explora cosas nuevas Cuando no nos ofrece lo mismo No les voy a decir Que The Booster Company No tiene un booster De niacinamida Como todas las marcas Hoy en día Pero también tiene Este que tiene Un antioxidante Muy distinto Un extracto diferente También tienen uno Con té verde Que es otro tipo De antioxidante Entonces nos propone Alguito más Alguna diversidad A la hora de elegir Un producto Con que cuidarnos la piel Y tener esta función Antioxidante Que si no conocen Sobre los antioxidantes Vayan al video Acerca de vitamina C Porque ahí les explico Mejor el asunto Pero a grandes rasgos Un producto antioxidante Va a proteger Nuestra piel del sol Oxidándose el producto Antes que nuestras células No se olviden Que igual El protector solar Tiene que estar puesto Este es el booster Número 4 Entonces tiene Liposomas de vitamina C A un 5% Diríamos que es un derivado Es una vitamina C Estabilizada No es lo más importante Me parece De este producto Lo más importante Es el extracto de granada Que también está En un 5% La verdad que me encantó Me gusta la textura Porque es una emulsión Entonces no es un serum Transparente Es como una cremita Extremadamente líquida Y seca Nos la ponemos en el rostro Y así como se siente Humectante en las manos Lo aplicamos Y desaparece Y nos deja la piel Como sin nada O sea que es ideal Para pieles grasas Que no les gusta Sentir pesada la piel Y además No solamente tiene Lo que nos dice Acá adelante Es un booster Que tiene un montón de cosas En la lista de ingredientes Tenemos además Un poco de neacinamida Un poco de zinc Así que ahí estamos Reforzando La cuestión del antioxidante Tiene también Alantoína Tiene ácido cítrico Ácido tartárico Ácido málico Tiene agua termal Tiene camellia Tiene un montón de cosas También ácido hialurónico Y no tiene fragancia Entonces Es un espectáculo Es un producto Muy muy lindo Este me lo mandó la marca En la anterior que probé También me lo mandó la marca Me mandó dos veces El mismo De hecho No sé por qué Pero se agradece Porque me encantó Y de hecho Lo tengo guardado Para esta época de verano Porque no lo estuve usando En invierno Una vez que se me terminó El otro Compré otros productos Para seguir probando cosas Y ahora que estamos en verano Es hora de volver a utilizar Antioxidante Y empecé el año Usando este Y voy a terminar El año Utilizando este Gracias de Booster Company Por dármelo a conocer Y gracias por apostar A crear productos diferentes A crear algo novedoso Que aporte variedad A esta industria Que por ahí está Un poco saturada De productos repetidos Vamos con Cosmos Justamente Vitamina C Esta también la reseñé Con esta tampoco Me voy a detener Pero tengo que repetir Un poco los productos Porque mi honestidad Me obliga Si yo les digo Que me gustó Sale en un favorito Porque realmente me gustó Porque realmente es un favorito Mientras no usé El Booster De The Booster Company Utilicé la vitamina C De Cosmos Y fue un gran descubrimiento Tienen la reseña No me voy a repetir Pero es mi vitamina C favorita Así que imagínense Después de todas las que he probado Que son muchas Esta se ganó mi corazón Y creo que es La vitamina C Para pieles grasas Una joya Maravillosa Si quieren conocer su detalle Vayan a ver ese video Porque vale la pena Vamos a ir entonces Con un producto De la marca CUNY Y para hacer este video Tuve que revisar Los favoritos Del año pasado Y CUNY Estaba entre sus favoritos Con su contorno de ojos Que reseñé hace poco Ahora está de nuevo Esta marca Porque honestamente Es una de mis favoritas No puedo decirles que no Muchos de sus productos Para mí son joyas Y muchos productos Todavía no los he probado Y me parecen espectaculares Entonces vuelve a aparecer CUNY Con este retinol Que vengo usando Hace un mes también El retinol Necesita más tiempo Para poder mostrar Dejar ver sus efectos Tarda varios meses Pero al primer mes Ya podemos tener Una apreciación Bastante marcada De las diferencias Que está consiguiendo Nuestra piel Y tengo que decirles Que con este producto Yo tenía muchísima expectativa Y no me la derribo Creo que cumple Con esas expectativas Es un retinol De una marca nacional Uno de los más altos Porque tiene 0,3% de retinol Y es un producto Con una sensorialidad Muy cómoda también Es una emulsión amarilla El retinol es amarillo Y eso es lo más llamativo Que hay muchos retinoles En el mercado Y pocos hay que sean amarillos Como es el retinol Como se ve en general El retinol profesional Que se usa para descamar la piel Este es un producto amarillo Es una emulsión muy cómoda Que se absorbe muy rápido Y que hay que ponerla rápido Porque se desaparece Y noté cambios en mi piel Brutales En un mes La textura de mi piel Está más suavecita Este lo uso actualmente Todas las noches Siento que está más pareja El tono Tenía muchas marquitas Últimamente También tengo que decirles Que yo venía de No usar retinol Por varios meses Entonces Ya estaba sintiendo mi piel Un poco Por favor Llame algo un poco más contundente Porque bueno La edad no viene sola Y a la piel Sobre todo una piel tan gruesa Como la mía Les cuesta renovarse Si no usamos renovadores celulares Y exfoliantes Con bastante frecuencia Se empieza a deshidratar Empieza a verse Muy marcada la textura Empieza a verse Lo engrosada que está Así que Después de esa temporada Sin usar renovadores Volví al retinol Volví con este Y se notó mucho la diferencia Primero que nada Que me hizo un efecto purga Que es muy común Con este tipo de productos Pero me lo hizo al instante Un par de días Y ya empecé a tener ese efecto Me salieron dos o tres granitos juntos Que para mí es muy poco habitual Así que ahí ya estamos viendo Los efectos del retinol Que se dieron en muy muy poquito tiempo Pasado ese tiempo Y pasada la curación De esos granitos Empecé a ver Mi tono más parejo Empecé a sentir la piel Mucho más suave La textura natural de mi piel Que es bastante Tengo textura Pero si dejo que Mi piel se engrose La textura sale a la luz Y mucho más Y mi piel está deshidratada ¿Qué quieren que les diga? Es un producto Muy muy bueno Y yo sabía Que iba a ser muy bueno Porque conozco la marca La marca me gusta Nunca me ha decepcionado Y realmente Producto que pruebo Producto que se transforma En un favorito Este me lo mandó la marca Tengo que hacer las debidas aclaraciones Y gracias a Dios Porque quería probarlo A toda costa Y me lo volvería a comprar Sin dudarlo Ya que estamos En este video Tengo dos retinoles Porque les mostré El de Eximia Y les mostré este ¿Cuál de los dos me gustó más? La verdad que me gustaron Los dos por igual Para mí Son favoritos del 2023 Son dos productos Muy buenos Que hacen su efecto En la piel Si tengo que decirles Que si ustedes Disfrutan de productos Que les dejen Una sensorialidad única Que les deje la piel Extremadamente suave En el momento Que lo aplican Van a disfrutar Mucho más este Porque el efecto Aterciopelado Que tiene Es lujo Se siente De lujo Pero Este tiene 15 mililitros Es más pequeño Hablando de Kuni Me acabo de acordar Que tengo otro producto favorito Que no lo tengo acá En la habitación No se los voy a mostrar Se los voy a mostrar En las tomas Para que lo vean Bien de cerca Y estoy hablando De el limpiador De Kuni Me acordé justamente Por la marca Porque pensé En Kuni Y pensé En otro producto Que estuve probando Estos días Que lo vengo probando Hace quizás un mes Capaz que menos Pero es un limpiador Y es el limpiador Enzimático de la marca Es un limpiador En polvo Entonces tenemos que Poner el polvito En la mano Ponerle agua Trabajarlo Y después ir al rostro Es como un limpiador Que tenemos que armar Que preparar Nosotras mismas Pero no saben Lo hermoso Que me parece Ese producto ¿Por qué está tan bueno? Porque al ser un limpiador Enzimático Lo que nos propone Es limpiar nuestra piel En profundidad Con enzimas Que además van a ayudar A exfoliar un poco Nuestra piel Entonces nos ofrece Un poco de las dos cosas La limpieza Y la exfoliación Suavecita Que nos va haciendo Progresivamente Y es maravilloso No puedo decirles Cuánto rinde Porque es un formato Distinto Entonces hay que Poner el polvo Trabajarlo Ponerlo en el rostro Y quizás dure menos Que un limpiador convencional Quizás dure más No puedo decirles Porque no lo terminé De usar A mi parecer Rinde lo mismo Pero el trabajarlo Es muy cómodo Nos mojamos la mano Aplicamos el polvo Lo trabajamos Lo ponemos en el rostro Nos limpiamos muy bien Es potente Se nota que es potente Pero además Lo retiramos con mucha facilidad Que eso para mi Es un puntazo a favor A mi me gustan mucho Los limpiadores Que no me hacen renegar Para sacarlos de la piel Que no tengo que estarme Echando agua Y echando agua Y echando agua Y así hasta el infinito Para terminar de sacármelos Que es muy común Pasa con bastantes limpiadores Que están buenos Funcionan Limpian Pero después tenemos que estar Como Nos deja una película Difícil de retirar Con este Todo lo contrario Es todo lo contrario Es la gloria En los limpiadores Porque en el momento En que nos estamos limpiando Sentimos como limpia Sentimos la potencia Que tienes Y después Cuando echamos agua Primera vez Ya casi que desapareció Segunda vez Y ustedes ya tienen La piel limpia Ahora ¿Es para todo tipo de pieles? No No diría que es para todo tipo de piel Porque es un poquito más fuerte De lo habitual Creo que es una muy buena opción Para pieles grasas Que tienen un engrosamiento Interesante Es normal que las pieles grasas Estén más engrosadas Y por eso Este limpiador Lo uso todas las mañanas Y no me ha generado Ninguna irritación No me ha sensibilizado la piel Al contrario Creo que En conjunto con el retinol Están haciendo un trabajo Espectacular Pero sí Lo recomiendo En este tipo de pieles No es un limpiador Para piel seca No es un limpiador Para piel sensible No es un limpiador Para pieles Que tienen algunas Mañas Con los productos Que utilizan Porque tiene su fuerza Así que No se los recomiendo A todas Pero sí quería mencionarlo Porque es un favorito Se transformó En mi limpiador Favorito de este año Por más que lo estoy testeando Hace más o menos Un mes Creo que este año No probé limpiador Que sea tan maravilloso Como ese Y me lo mandó La marca también Pero lo compraría Mil veces lo compraría Vamos entonces Con el último producto Que es un protector solar Estamos hablando De un protector solar De industria nacional Que me sorprendió un montón Que creo que a más de una Lo sorprendió un montón Me parece que fue Muy bien pensado Que lo hicieron con ganas Que lo hicieron con amor Y estamos hablando Del fotosol Plano factor 33 Ay que belleza Este producto Lamentablemente es pequeño Porque tiene 30 gramos Pero es un producto Que me sorprendió Porque es un protector mineral Los protectores minerales Son difíciles De hacer Para que queden Exactamente como nos gusta Que no deje rastro blanco Que sea apto Pieles sensibles Y que se vea bien En la piel Este producto Tiene color además Así que imagínense Se suman las dificultades Para hacer un protector mineral Que realmente Este bueno Y este me parece Que se lleva Los premios Es un producto Que está muy bien hecho Está pensado Para que el color Funcione Entonces lo hicieron A conciencia Creo que lograron Un color muy lindo Es un tono único Este factor 33 Es un tono único Así que está Hecho para pieles Más bien claras Hay que ser honestos No tienen varios tonos De mi piel para arriba Creo que podría llegar A quedar demasiado blanco Pero se difumina Muy bien Es relativamente versátil Puede ir en distintos Tonos de piel Y quedar bien Porque no tiene Una gran cobertura No les va a dejar La piel toda maquillada No es un poquito De color Para homogeneizar El tono No mucho más Es un producto hidratante Estuve viendo Algunas reseñas Que decían Que era para piel grasa Y creo que en eso No estamos de acuerdo Me parece que es un producto Hidratante Pero muy cómodo Y muy apto Piel sensible Porque tiene filtros físicos El problema Con los filtros químicos Muchas veces Es que nos dejan La piel sensibilizada Nos la sensibiliza A largo plazo Y por eso Muchas pieles Les cuesta usar Protectores solares Que no les irrite la piel Los filtros físicos En ese sentido Son mucho más amigables Y no tienen Ningún tipo de reacción Pero dejan Un rastro blanco Que es inhumano Este no Este no deja Rastro blanco Porque tiene un poco De color Pero el color Está muy bien Así que me sorprendió Me pareció muy buena La propuesta Lamentablemente Me queda muy poquito Así que lo estoy guardando Para ocasiones especiales También tengo que decirles Que actualmente Sacaron la versión Factor 50 Porque muchas por ahí Desconfían de usar Un protector solar Factor 30 O 33 En este caso Pero sí Vi que ese protector solar Y ustedes me lo dijeron En varios mensajes En varias ocasiones Ya no tiene tan buen color El tono ahí Fue como bueno Quieren el 50 Les damos el 50 Pero vamos a hacer El tono que nos salga Y el tono ese Es un poco más naranja Ese se oxida Digamos que es Más convencional En relación a la dificultad Que hay para conseguir Protectores solares Con color Que bueno Son muy oscuros Son muy naranjas Se oxidan demasiado Y demás Este no Pero ese sí No lo probé No lo puedo decir De primera mano Que es así Bueno Llegamos al final De este video De favoritos Espero que les haya gustado La verdad que tuve que repasar Como les decía Los favoritos De otros años Porque no me quiero repetir Porque los favoritos Siguen siendo favoritos Año tras año Eso es lo que tiene El cuidado de la piel Yo puedo ver acá mismo Algunos productos Que son favoritos Que estoy segura Que los mencioné Hace años Y todavía siguen Estando acá Los sigo comprando Sigo recurriendo Entonces no se trata De que el favorito Del año 2022 Fue reemplazado Por el favorito Del año 2023 Eso pasa muy pocas veces En general Se trata de ir sumando Favoritos a nuestras vidas Y de saber muy bien Que productos nos funcionan Nos sirven Y están muy buenos Para seguir repitiendo Con esos Yo me dedico A probar productos Así que este año He probado un montón Muchísimos Y estos son mis favoritos De un montón De otros productos Que no pasaron la prueba O que simplemente No me gustaron tanto Me gustaron Pero no demasiado Esperen pronto El video de favoritos De maquillaje Porque tengo muchos productos Que me encantaron Que les quiero recomendar Y que creo que ustedes Pueden estar de acuerdo conmigo O que quizás no los conozcan Y los puedan probar Y me puedan decir Me despido Espero que les haya gustado Porque me produje un montón Para este video Creo que son videos Muy especiales Porque son videos Que se hacen una vez al año Y después de haber hecho Un recorrido largo Después de haber probado Productos a conciencia Nos vemos el próximo Sábado o domingo A las 7 de la tarde Como ya es habitual Adiós Quiero que vean Qué bien pegada Que está esta pestaña